Música Mis expectativas son tratar de levantar en el campeonato y bueno, hacer una buena copa que es algo muy lindo. Hola, soy Gino Peruzzi, tengo 26 años, soy el nuevo jugador de San Lorenzo. Un saludo a todos los cuervos y todas las cuervas y bueno, esperemos que sea un gran año para todos nosotros.